Eh... Coprera... Este es... Ah, este es el 3, este es el 3 Sí, sí, el 3, este es lo que va... Este es el 3, este es el 3... Este es el 3, este es el 3... ¿Ese es el 3, este es el 3? ¿Ese es el 3? No, 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 no... José Luis, no tiene puesto de... Ay, ¿cómo es? Esto no me sabe, no... Bueno... Ahora te lo sé. Está mirando y no sale ninguna... En este vídeo, un vídeo puse Un... A otro... Vamos a ver... Cruz... Vamos a ver... Estás movida... Vete a dique a la toma Vete a dique a la toma No va a ver... Es muy bien... ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Que te vayas ahí al lado! No, pero si a los árbitros le ha acercado, no me ha acercado a mí. Ya le he entrenado, le ha acercado a todo el mundo, pero a mí, no. No, no, no. Me ha entrenado tampoco. No tenéis ni cuenta lo que has contado, que no me quiero decir directo. Vamos a ver, 3 por 0 de x es que tú multiplicas. Yo voy a hacer la tabla. El 0 es 0 al 100. ¿Has rodado 3? No, 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 no. Lo ya, ya que estás a la provecha, ¿no? ¿Te acostumbrás a la clase ya? No, no, sí, no. 0, pi, medio, pi, 3 pi, medio y 2 pi. ¿Vale? Esto, la normal, el seno, de equivale 0, 1, 0, menos 1 y 0. Si yo lo multiplico por 3, el seno me va a dar 0, 3, 0, menos 3 y 0. O sea que va a ser como el seno normal, pero le han metido silicona. ¿Vale? Llega 1, aquí, por menos así, le mete silicona, lo multiplica por 3. ¿Vale? Por 2. Menos 2 por el cozy. Lo mismo, yo me hago el cozy, como uno. Censenal, un colonial. ¿Y ahora tiene que ser radial, eh? Y ahora, si yo multiplico esto por menos 2, menos 2, 0, 2, 0, menos 2. O sea, que hago dos cosas con él. Por un lado. El coseno hace. Pues si para 1 vale menos 2, lo que hago es darle la vuelta. Empieza aquí, le doy la vuelta, y lo multiplico por 2. ¿Esto vale? Lo tengo mal. No está bien. ¿Y no empiezas al menos 1? No empiezas al menos 2. Con 0 vale 1, multiplico por menos 2. El doble te lo voy a empezar al doble. Pero espera que no lo borran. Se digan que lo estoy haciendo yo perfecto para ya tener la oportunidad. Espera, último. Tú perfecto, perfecto. Solo no sé de ninguno. Te lo prometo, ninguno. De igual. De ninguno. Ni de este, ni de otro. De la soléptica. Ellos tienen que agradecer. Los cancelar. Se está perdiendo la práctica. Se está perdiendo el maestro. ¿Eh? Cuento de enlazó. Y tú lo tienes anuán. No sé, no sé. Está complicado. Y sin compris. Y si querés 하면 6, sí. Sí, sí. Maravill. Vamos a ver que van a hacer. Ya está perdiendo. Ya está perdiendo. Una o otra. José Luis, que garcilazo me está esperando. José Luis, ese es como poner franco al huele y cola y el periodo está corto un poquito. Y para ponerlo gordo como este. Ah, y este no me ha defendido. Vamos a ver, hay que echarlo. Que en las curvas vamos a poner la mitad. Vamos a ver, el seno de x menos pi medio, si el seno de x empieza aquí, esto es pi medio, pi, tres pi medio y dos pi, el seno es así. Si tu le restas pi medio, lo corre para acá o lo corre para allá. Entonces empieza aquí. Ahí ve, esto lo que está diciendo yo, la curva pasa con la mitad. Y luego lo multiplicamos cuatro. Es decir, que empieza aquí. José Luis no empieza por abajo por ser menos pi medio. Está rojo. Está rojo, pero no. Vamos a ver. Para cero vale. Tengo apuntado que creo que sí. Menos uno, sí, es verdad. Empieza abajo. ¿Abajo? Porque es menos pi medio. Es menos pi medio. Es menos pi medio. Entonces te como sería. David Hasselhoff, David Hasselhoff, David Hasselhoff. David Hasselhoff. David Hasselhoff. David Hasselhoff. estuda el informe de la contradicción de los ensayos. Y por aquí, por aquí. Pobado. Y por aquí, por aquí. Y por aquí, por aquí, povado. Y por aquí, povado. Y por aquí, povado. Y por aquí, povado. Me he raderao que es fuego. Que es fuego. Ya te he radado. La canadía. Te hará gustado. ¿Eh, o no? ¿Eh? La buena, pero te hará gustado. Como eso? ¿Eh?